Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ver nuestro quinto tutorial. Esta vez hablaremos de las herramientas de transformación, las cuales nos permitirán modificar el aspecto de nuestra imagen de diferentes maneras. Abajo en la descripción te dejaré los enlaces de los tutoriales anteriores para que puedas unir todos los conceptos que vamos manejando en este curso. Antes de empezar, quisiera mostrarles algunos detalles de opciones de herramientas. Como hemos visto en los tutoriales 1 y 2, en opciones de herramientas controlaremos las características de casi todos los elementos que usemos en el GIMP. Además de esto, también tienes algunas opciones que merecen la pena ser vistas detenidamente. En opciones de herramientas podemos guardar los cambios que hayamos hecho en una de ellas. Así podremos usarlas cuantas veces lo necesitemos. Podemos recuperarlas, eliminarlas o, en su defecto, reiniciar los cambios si fuese necesario. Es decir, en caso de que hayamos terminado un proyecto y querramos restablecer todos los valores a su estado original. Bien, seguimos. Las herramientas de transformación son muy útiles, sobre todo cuando estamos realizando composiciones por capas y necesitamos modificar nuestras imágenes. Las herramientas nos permitirán darle a los objetos que utilizamos las propiedades que deseemos. Bien, vamos a ver las más relevantes una a una. Pero primero, ¿cuáles son sus características comunes? Recordemos que GIMP trabaja por el sistema de capas. Si tuviéramos varias capas abiertas, las herramientas de transformación nos permitirán discriminar en qué capas estaríamos operando el cambio. Cuando se activa el primer botón, la herramienta opera sobre la capa activa. Si no hay selecciones en esta capa, se transformará toda la capa. Cuando se activa el segundo botón, la herramienta solo opera sobre el contorno de la selección. Cuando se activa el tercer botón, la herramienta trabaja solo sobre la ruta. En lo referente a las rutas, dejaremos esta explicación para cuando demos el capítulo específico de rutas. Por último, cuando activa el cuarto botón, la transformación se aplica a todas las capas. Un inciso. Como puedes ver, las herramientas pueden agruparse en carpetas, lo que facilita la visibilidad de la caja de herramientas. Así, las herramientas podrán colocarse en diferentes grupos que organizaremos según nos apetezca. Para colocar las herramientas en función de nuestra manera de usar el editor de imágenes, solo tenemos que ir a Editar, Preferencias y encontraremos la caja de herramientas. Aquí podemos ver que las herramientas no solo pueden ser activadas o desactivadas, sino que también podremos agruparlas por carpetas de la misma forma que se hace con las capas. Bien, la primera de todas las herramientas es la de mover. Funciona como cualquier herramienta de transformación básica. Podemos mover la selección, la capa o la ruta. Además, podremos escoger seleccionar con el cursor o la capa que tengamos activada en su momento. Recuerda que puedes trabajar con diferentes niveles y cantidades de capas o grupos de capas. Es importante recordar que hay una diferencia entre capa e imagen, en donde imagen es el contenedor y la capa lo que va dentro de la imagen. A continuación, la herramienta Redimensionar o escalar. Con ella podrás modificar el tamaño de la capa o la selección y actuar tanto en lo ancho como en lo alto. Conviene destacar en la zona de selección los dos eslabones de la cadena. Si están unidos, nos permitirá conservar la relación de alto por ancho. Además, podremos ajustar la medida en que queremos que se haga el cambio. Por otra parte, podremos reajustar la dimensión a las nuevas proporciones que le indiquemos, restablecer en caso de que nos hayamos equivocado y finalmente escalar propiamente en el tamaño indicado. En opciones de herramientas encontraremos que también tiene guías como las herramientas de selección. En el caso de rotar, encontraremos que se puede modificar el eje desde donde se producirá la rotación. Inclinar, como su palabra lo indica. Recortar. 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 Voltear. Perspectiva. Esta herramienta es útil sobre todo para corregir aberraciones de óptica cuando hacemos fotografías con grandes angulares. Gracias por ver el video. Y por último, transformar deformación. Esta herramienta nos permite modificar el aspecto de nuestra fotografía, desplazando áreas enteras dentro de nuestra fotografía, lo que nos permite cambiar de aspecto la imagen de una forma bastante invasiva. Por ejemplo... Bien, con esto terminamos con la introducción a las herramientas de transformación. Si tienes alguna sugerencia que hacer, por favor deja tu opinión en comentarios. Muchas gracias.